¿Quién te va a acompañar en la fórmula? Mirá, a mí me gustaría tener una fórmula mixta. Ah, que eres un radical. Me gustaría tener una fórmula mixta, con un radical. Ahora, vamos a esperar a que resuelva el radicalismo, se va a tener que cambiar. Ahora, radicales hay tres hoy, hoy dos, mejor dicho. Abad, Pose y Tetaz ahí, que insinúa. ¿Está en uno de esos tres el que te gustaría a vos? Mirá, me gustaría ser... Primero, me gustaría ser respetuoso, un partido centenario importante que tiene muchos intendentes muy prestigiosos y de una calidad que ha hecho la transformación central y estás hablando de muchos de ellos y de sus presidentes. Así que, seamos respetuosos, pero cualquiera tiene esa capacidad de transformación. Bien.